Oye como me están criticando Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer, ni hijo que mantener Por eso a mí me critican lo que no tienen que hacer Pero que oye como me están criticando Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer, ni hijo que mantener Por eso a mí me critican lo que no tienen que hacer Muchacho barrigón no puede caminar Si no toma chocolate y no come pan Muchacho barrigón no puede caminar Si no toma chocolate y no come pan Muchacho barrigón no puede caminar Si no toma chocolate y no come pan Pan, pan, pan y chocolate Pan, pan, pan y chocolate Muchachos o amigos no puedes caminar Si no tomas chocolate y no comes pan Si no tomas chocolate y no comes pan Muchachos o amigos no puedes caminar Muchachos o amigos no puedes caminar Si no tomas chocolate y no comes pan Chocolate, eh, chocolate y pan, pan y nada más Muchachos barrigón no puedes caminar Si no tomas chocolate y no comes pan Chocolate pa' ti, chocolate pa' mí Pan, 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 pan Muchachos barrigón no puedes caminar Si no tomas chocolate y no comes pan Si no tomas chocolate no puedes correr No puedes correr, muchachos barrigón ¡Vaya! enkinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kita-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-kinda-k